Hemos realizado la primera reunión con congresistas de diferentes bancadas para presentar la Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz. Estuvimos en una reunión muy importante congresistas de la República, con la UAEUS, revisando el sector de economía solidaria y los objetivos que tiene la UAEUS en este cuatrenio y revisando qué específicamente tiene el Plan Nacional de Desarrollo y qué podemos aportar para mejorarlo y sobre todo enfocarnos en este sector. A muy buena hora, el Ministerio del Trabajo a través de la Dirección Solidaria convoca una reunión con un propósito fundamental, Plan Nacional de Desarrollo. En los inicios de este gobierno tienen que haber unos alineamientos específicos para los temas de asociatividad, cómo fortalecemos la política pública, cómo fortalecemos la presencia y las redes que hay en el territorio, en los 32 departamentos donde más de la mitad de la población nacional pertenece al sector solidario. Ahora tenemos un gran reto en conjunto entre los congresistas, entre el gobierno y las organizaciones del sector. Lograr que el Plan Nacional de Desarrollo saque adelante la Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz, otorgue recursos para poder hacer las llegadas a los territorios, para poder intervenir directamente y producir impactos territoriales y también las infraestructuras necesarias para que la economía solidaria se convierta en lo que ha dicho el señor Presidente de la República, el motor de la transformación económica en Colombia como potencia mundial de la vida. Debemos trabajar en una articulación conjunta de todos, porque debe haber un plan conjunto para lograr los objetivos en el desarrollo de esta economía. Una gran jornada y por supuesto una gran agenda de trabajo para que el Plan Nacional de Desarrollo sea el plan de la economía solidaria, popular y comunitaria.